El 27 de noviembre en el Teatro Municipal, más de 450 mujeres y hombres fueron por finalizado los talleres del programa de autoayuda. Instancia social que reunió a los amiguelinos en torno a los cursos de reactivación de la memoria, plantas medicinales, masoterapia, escuela para abuelos, arteterapia, estética, podología y atención psicológica. Todas y todos participaron del cierre que tuvo hasta elección de reina de disfraces, siendo la flamante ganadora la señora Georgina Vázquez del Club Vida Nueva. Qué bonito, 18 años cumplimos de nuestro Club Vida Nueva. Y esto todo se lo dedico a mi presidenta que acaba de salir del hospital después de más de un mes hospitalizada. Ella es la presidenta de nuestro club y por eso yo quiero para ella, todo este homenaje para ella, para ella que la quiero mucho. Además se destacaron a dos presidentas del club por su gran labor. Nos referimos a la señora Alba Iglesias del Club Paz y Amor y a Teresa Zamorano del Club Vida Nueva. Junto a ellas se homenajearon otras agrupaciones, como por ejemplo la señora Luisa Toro del Club Amor a la Vida. Nosotros recolectamos ropa, zapatos de todo y toda la semana estamos entregando bolsos con ropa para ayudar a los contrarios. Para el programa de autoayuda este 2012 ha sido un año de incorporación, ya que se han unido a los talleres y trabajo social tres organizaciones más. Estoy súper contento, ahí se nota el trabajo que se ha hecho durante todo el año con ellos a través de los talleres que se impartieron y a través de las visitas a los distintos clubes que realizamos durante el año. Nosotros todos lo hacemos con amor. Si llega alguna persona enferma se le hace, entre todas le levantamos el ánimo y le ayudamos a que sea una socia más con deseo de seguir adelante. Somos personas con cáncer y son personas que tienen harto ánimo de apoyar, de trabajar y de todo. Para mí ha sido una experiencia muy grande, porque como dueña de casa uno siempre se aboca a todos los quehaceres de casa, de los hijos, de sus profesiones. Y el hecho de salir un poquito de casa y estar en esta actividad que me tocó un curso maravilloso, muy culto. Eso lo hace como que la mente, ¿cómo dice? Mente activa. También se entregaron diplomas a los integrantes de los talleres que felices recibieron su cartón que las egresa de todo un año de aprendizaje. Estamos cumpliendo seis años de nuestra unión comunal y por eso hacemos esta fiesta, esta fiesta desde las organizaciones, nos juntamos una vez al año, nos comunicamos, hacemos fiestas, tomamos once, compartimos. Lo más importante es que estamos activas, lo más importante es que nos ayudamos, somos red de apoyo para cada una de las organizaciones, unas con otras nos ayudamos. Así que estoy muy feliz, terminamos ya el año, cerramos todos los talleres, diplomamos a casi toda la gente, la gente está muy contenta con todos los talleres, así que eso me hace feliz. Es importante recordar que los talleres de autoayuda regresan el próximo 2013 y está en carpeta la incorporación de nuevos cursos que sean en base al baile entretenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!